Y ahora presento a la Ana Sorrell, que por decirlo así es impresentable, quiero decir que no hay que la presentes. Hola, buen día a todos. A mí me toca hablar sobre cómo tenemos que hacer para incluir en este proyecto que tenemos de nueva república, de nuevo país, a la gente que ha nacido fuera y que hoy vive y trabaja aquí. Simplemente decirles que lo que queremos es como lo que estamos haciendo todos los días. Primero una república, y en una república tenemos mucha gente nacida en otros lugares que nacieron en una república, que vivieron en una república y que tienen mucho para aportar con respecto a eso. Eso es lo primero. Primero, segundo, que queremos ser una ciudadanía donde todos seamos iguales y que no nos diferencien por una situación administrativa que tiene cada uno, como hace el Estado español, que divide a la gente, los sin papeles, que son los que entran al mercado laboral más abajo y más mal pagos cuando les pagan. Los que tienen residencia, que ellos la quitan y la otorgan cuando se les antoja, y también relacionada al mercado laboral, y que están siempre con el miedo de que un día no la puedan tener más a pesar de que lleven 10, 15 y 20 años viviendo en el reino. Y tercero, la gente que tiene la nacionalidad y que hoy vergonzosamente la tienen que comprar. ¿Dónde se ha visto que se compre una nacionalidad? La nacionalidad se crea, es un sentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos hacia Cataluña. Cuando yo digo en Madrid, yo soy catalana porque lo siento, no me entienden y no me entienden porque no entienden lo que es sentir un país. El país no está en el mercado, el país es su gente y la gente aquí somos todos. Entonces tenemos un año y algo para informar a la gente nacida en otros lugares que tienen que participar porque la República se construirá con lo que queramos, se hará de base a lo que queramos todos y en ese momento se está preparando un proceso de discusión sobre todos los temas. Entre ellos, los nuestros. ¿Cuándo tendremos la nacionalidad? Somos ciudadanos iguales desde el minuto cero, seremos todos catalanes porque es un sentimiento. Y luego revisaremos todas las normas. Quizás no sepamos hoy cómo queremos que sean, pero sí sabemos cómo no queremos que sean, que son las mismas que están llevando adelante en el reino de España. Otra cosa importante es las mujeres. Las mujeres somos, construimos, construimos núcleos familiares, construimos los vecinos contra un desahucio, construimos los comités de apoyo en las escuelas para que la educación se dé en mejores condiciones y todos los niños puedan ir en igualdad de condiciones a ellas. Las mujeres somos el motor de todas esas cosas. No podemos estar fuera de la constitución de una república para todos. Tenemos que integrar también, tenemos que informar. Yo pienso que es un problema de información más que de otra cosa. Y ayudar a que las mujeres también participen. Entonces, esa es la república que queremos. Todos iguales, el que trabaje, el que esté de acuerdo con ese ideal que es una sociedad libre, justa, socialmente justa y en donde todos seamos iguales. Eso es lo que queremos. Y para terminar, quería decirle, señor Rajoy, usted no sabe de lo que habla. Nosotros en Cataluña son un sol poblas. ¡Visca, Cataluña! ¡Gracias, Ana! ¡Fantástica!